Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación. Y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo. Así podrán recibir las alertas de los videos que subimos cada domingo a las 9 de la mañana hora Colombia, seguirlos en estreno o programarse para verlos en diferido. Por tendencias demográficas, por el impacto de las epidemias, por la pérdida masiva de los varones en los campos de batalla durante las guerras o por la alta mortalidad derivada de la falta de higiene, desde el siglo XVI los niños huérfanos, las madres solteras, las esposas abandonadas, las viudas y las mujeres que no pueden acceder al matrimonio han sido una realidad permanente, así como los ancianos que deciden o a quienes les toca vivir sin compañía, muchas veces alejados en recónditas zonas rurales. La vida en soledad, un fenómeno que en pleno siglo XXI sigue siendo mayoritariamente femenino, cobró especial importancia a finales de 2019, cuando se declaró la pandemia por la COVID en Asia, en Europa y luego en el resto del mundo. Desde entonces, permanecer solitario no se ha tratado ya de una opción, sino de un hecho irrefrenable que ahora más que nunca requiere ser analizado. El libro que reseñamos hoy es una entrada magnífica al tema y su relación con la viudez, la soltería y el abandono, tanto en el mundo rural como en el urbano. Se ha escrito en una perspectiva de larga duración, que va desde el siglo XVI hasta el XXI. En esta edición de la historia detrás de los libros, Vivir en Soledad, una obra editada por Francisco García González y publicada por la editorial Tiempo Emulado. Bienvenidos. La obra que reseñamos hoy agrupa a 17 autoras y autores de España y América Latina, quienes fueron convocados por Francisco García González, editor académico de la obra. El profesor García González es catedrático de Historia Moderna en la Facultad de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, fundador y director del Seminario de Historia Social de la Población y vicepresidente de la Fundación Española de Historia Moderna. Sus líneas de investigación se centran en los procesos de diferenciación y de reproducción social, el curso de la vida y las trayectorias sociales y familiares en el siglo XVIII. Es autor de numerosas publicaciones, como las Estrategias de la Diferencia, Familia y Reproducción Social en la Sierra. Ha coordinado varias obras colectivas, la Historia de la Familia en la Península Ibérica, la Historia Rural en España y Francia, y diversos monográficos en revistas especializadas, como Estudia Historia, Revista de Historia Moderna, Revista de Historiografía, Mundo Agrario o Revista de Demografía Histórica. La obra que nos ocupa hoy es una apuesta académica colectiva por indagar hasta qué punto la soledad puede considerarse como una expresión de la desfamiliarización y del avance del individualismo en el mundo. Tras constatar la escasa atención prestada por la historiografía al tema, los autores buscaron contribuir desde los ámbitos hispano y latinoamericano a aumentar los pocos estudios disponibles. Uno de los datos sumamente interesantes que trae este libro es que existe un notable desequilibrio entre el interés demostrado por las mujeres solas frente a los hombres en esta condición y entre ellas por las viudas frente al resto de mujeres solas, así como entre las que vivían en la ciudad frente a las que vivían en el campo. ¿Qué unidades familiares estaban encabezadas por personas viudas, solteras o por uno de los miembros de la pareja en ausencia del otro? ¿Cuáles eran las características y el perfil de quienes vivían en estos hogares? ¿Sexo, edad, estado civil, grupo social, actividades económicas, etcétera? ¿Qué causas y factores lo explican? ¿Cómo se llegaba a vivir en soledad? ¿Se trataba de una decisión individual o era consecuencia de una determinada estructura y sistema de organización social? ¿Era una elección o una obligación? ¿Cuál era su duración? ¿Hablamos de algo permanente o transitorio? Estas son algunas de las preguntas a las que pretende responder la obra que reseñamos hoy. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los cinco aportes de vivir en soledad, viudidad, soltería y abandono en el mundo rural, España y América Latina, siglos XVI a XXI. Editado por Francisco García González y publicado por la editorial Tiempo Emulado. ¿Qué es vivir solo? ¿Quién vive solo? ¿Un criado que vive en casa de un señor a quien no le unen vínculos familiares vive solo? ¿Una viuda a la que diariamente viene una criada durante el día y luego se marcha vive sola? ¿Dos vagabundos que temporalmente se hacen compañía viven en soledad? Estas son algunas de las reflexiones que plantean los autores de este libro, quienes consideran que probablemente no todas las personas que aparecen viviendo en soledad lo hacen, como tampoco todas las que figuran en el seno de una casa y de una familia viven acompañadas. El aporte de los autores de este libro es corroborar que la soltería, la viudedad o el abandono conyugal no tienen por qué desembocar necesariamente en la instauración de un hogar regido por un solitario. Según afirman, se da todo un conjunto de redes de relaciones, ya sean por motivos de parentesco, de amistad, solidarias, laborales y económicas, que ocasionan la apertura del hogar a otros co-residentes y, por tanto, la ruptura del aislamiento social que caracteriza a un individuo solitario. Incluso, determinadas personas que mantienen su tipología de hogar solitario comparten relaciones de vecindad con los restantes residentes de otros hogares que se ubican en su mismo edificio, atenuando la sensación de soledad y permitiendo, si dichas relaciones son cordiales, prácticas de convivencia solidaria. El segundo aporte de este libro es desvirtuar la idea de que vivir en soledad durante el antiguo régimen para las mujeres equivalía inexorablemente a desamparo y pobreza, especialmente en las zonas rurales, lo que hacía de las viudas y las mujeres solteras seres frágiles o dependientes. Por el contrario, este libro nos habla del protagonismo social de esa parte de la población al frente de sus hogares y del despliegue de una serie de estrategias de supervivencia apoyadas en el trabajo agrícola, ganadero, artesanal, en las ventas, las labores de cuidado, en el comercio de bienes raíces o en los lazos de ayuda y solidaridad asociados al parentesco y la vecindad. En el caso de los textos referidos a los siglos XVI al XIX, la obra nos explica que, de acuerdo con la concepción imperante de sociedad patriarcal, solo las mujeres célibes y las viudas, es decir, aquellas que no estaban sometidas a la patria potestad paterna o marital detentaban la jefatura del hogar y, con un peso porcentual muy bajo, también algunas mujeres casadas, las denominadas viudas de vivos, a quienes la ausencia prolongada de los maridos les permitía asumir temporalmente esa función. De esa forma, las mujeres solas fueron un componente fundamental de la estructura sociodemográfica en este periodo. En tercer lugar, este libro explica que, si bien vivir en soledad durante el antiguo régimen fue, en numerosos casos, una opción, sobre todo para los varones que se desplazaban en busca de trabajo. Cuando se refería a las mujeres, en su mayoría se trató de un destino inevitable, dadas las realidades demográficas que derivaban en un escaso mercado matrimonial, como ahora. En España, la situación, de por sí preocupante en algunas regiones, se incrementó en aquellas zonas que aportaron los principales pobladores europeos para las indias occidentales, como Andalucía y Canarias, en donde las esposas abandonadas a su suerte constituyeron una numerosa población femenina en condición de viudez real o presumida. El cuarto aporte de este libro es que hace evidente que tanto en la España del antiguo régimen como en el mundo indiano, las doncellas sin familia, los niños huérfanos, las viudas y los hombres solteros eran vistos como un riesgo para el buen funcionamiento de la sociedad. No solo eran señalados por la sociedad, maltratados por las autoridades o abusados por sus protectores, sino que en el caso de Nueva España ocurrían cosas como que en el momento en que una mujer indígena principal, viuda o soltera, heredaba un casicazgo, tenía que disputar su derecho hereditario y asumía la obligación de contraer matrimonio para evitar que el corregidor considerase el vacío de poder, sin importar que los demás indígenas aceptaran el mando de la heredera. En ese sentido, podríamos pensar que durante mucho tiempo la vida en soledad fue condenada y se diseñaron diversas estrategias para controlarla, especialmente si la solitaria era una mujer. El quinto aporte de este libro lo constituye el análisis del aumento dramático de los hogares unipersonales en España y América Latina entre la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI. Si bien podría pensarse que está eminentemente relacionado con los jóvenes que se marchan de sus hogares, que también se han incrementado, los autores de este libro demuestran que uno de los cambios más significativos del último siglo ha sido el hecho de vivir en solitario a edades cada vez más avanzadas. En el caso español, ellos refieren como detonantes la mejora de la salud de la población mayor, la generalización de las pensiones asistenciales y de jubilación, la elevada proporción de ancianos propietarios de su vivienda, a la que les una una larga continuidad residencial y a la vez un entorno de convivencia vecinal altamente valorado y que son reacios a abandonar. Y finalmente, la necesidad de conservar la autonomía, independencia y privacidad residencial. Habría que ver cómo esas dos realidades, la de los jóvenes que se marchan de casa buscando autonomía y la de los ancianos que permanecen solitarios, han cambiado a raíz de la pandemia de la COVID-19, que obligó a muchas familias a recomponerse ante una crisis económica sin precedentes entre 2019 y lo que va de 2021, que solo hemos podido sortear a partir de la solidaridad. Esperamos que hayan disfrutado la reseña de Vivir en Soledad, Viudedad, Soltería y Abandono en el Mundo Rural, España y América Latina, Siglos XVI a XXI, editado por Francisco García González y publicado por la editorial Tiempo Emulado. En la cajita de descripción les dejamos el enlace donde pueden adquirir la publicación en físico o en digital. Y para finalizar este videoblog queremos hacerles una invitación muy especial el próximo jueves 3 de junio a las 5 de la tarde hora Colombia. La Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invitan a un coloquio de corte histórico que pretende hacer una aproximación y un análisis sobre el derribamiento de las estatuas en Colombia en el marco del paro nacional. El evento será coordinado por el doctor en historia Oscar Castro y están invitados al coloquio Iván Ernesto Roa Ovalle, doctorante en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Andrés David Muñoz, doctor en Humanidades, área de concentración en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y Mabel López, quien les habla, doctora en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los esperamos entonces el próximo jueves 3 de junio a las 5 de la tarde hora Colombia en el Facebook de Rita U Distrital. Si este video les gustó regálenos manito arriba. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica. Suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Recomiéndele este espacio a sus colegas y estudiantes para que accedan a las novedades historiográficas iberoamericanas. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.